¿Cómo están? ¿Cómo los lleva la nueva década? ¿Cómo los lleva este año bebé que acaba de nacer? ¿Bien? Me encanta, me encanta saber que todos estamos bien. Miren qué preciosura, qué chulada, miren esto. Es que me lo como vivo. Pero bueno, ustedes saben que yo tengo una relación especial con Batman y el café. ¡Feliz 2020! Ya estamos en una nueva década, ya estamos en una nueva etapa de nuestra vida, ya estamos en un momento, una vez más, un año que recién nace, un año bebé. Para mí es primero de enero, 2.30 de la mañana. O sea, el año es bebé. Sé que probablemente este vídeo no lo estés viendo exactamente cerca del principio del año porque ahora me toca subir el vídeo del nicho que espero que ya que lo subí luego de esto les haya gustado porque para mí fue un lugar maravilloso. Pero ahora mismo necesitaba grabar este vídeo. Yo necesitaba soltar cosas que tenía adentro, necesitaba conversar con ustedes, que entabláramos una conversación un poco más de cerca. Sé que tiendo a ser un poco distante y un poco encerrado en mí mismo detrás de la fotografía y todas esas cosas. Y era algo importante que tenía que hacer con ustedes. De hecho estaba en mi casa ahora mismo hasta las 12 de la noche esperando el año nuevo con mi mamá, con mi familia. Y estaba en todo ese momento de celebrar, de abrazarnos. Ese momento en que tú empiezas a pensar en todo tu año, en todo lo que has logrado, en las cosas buenas, en las cosas malas. No sé si saben que en La Habana Vieja a las 12 de la noche se tira agua de los balcones. O sea, tiramos cubos de agua a la calle como soltando todo lo malo, como bañando el año nuevo que recién nace. También la gente da la vuelta a las manzanas. Las manzanas son el bloque, la cuadra, o sea, el vecindario, con una maleta en la mano, como trayendo viajes, trayendo fortuna. O sea, que es un momento como que renacemos todos y de alguna manera queremos que el 2020, que ese año que nace, sea mejor para todos. Y yo creo que no podía empezar el 2020 para mí, para Eric Wayne, sin decirle a todos ustedes gracias. Gracias por todo lo que me han dado. Gracias por un año maravilloso, por un año lleno de aventuras, por un año lleno de crecimiento personal. Y creo que la gasolina, el combustible que alimentó cada minuto de cada día de este año fueron ustedes. Este año conocí Cuba, que no la conocía, que eran cosas que siempre hablaba con la gente que quería que se han ido. Con mi abuela, gracias a ustedes. Conocí Santiago, que me encantó. Conocí Guín, que es la tierra de mi abuela. La conocí por afuera, aún no la entro. O sea, voy pronto. Conocí los callos. Conocí los callos. Conocí tantos lugares que no había conocido yo, que no había conocido ni siquiera mi familia. Porque sé que ustedes, algunos a veces, o la gente a veces llega a este canal y piensan que uno nació en cuna de oro y de hecho uno no, mi cuna no era ni de madera o si era madera, 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 con comejen. Porque mi familia, mi mamá, es una doctora. Como somos todos acá, profesionales, que estudió mucho, que se sacrificó, pero no le vio el fruto. Mi abuela trabajaba mucho. Mi papá también trabajaba mucho cuando estaba vivo. Y tuvimos los gustos, no podíamos darnos esos lujos de conocer esta isla tan bella. Y este año conocí tantos lugares y eran sensaciones, eran como una metralleta de sensaciones cada segundo cuando estás en ese lugar, cuando logras la toma, cuando te levantas a las 5 de la mañana y ves el amanecer en Trinidad, el amanecer en Cienfuegos, el amanecer en cada lugar de Cuba. Es diferente y es especial. Y llegas a la habana y te hechas horas y horas editando, editando las fotos, los videos, y luego los sube. Y todos ustedes están ahí para recibir lo que sale de aquí, lo que sale de aquí, lo que sale sobre todo de aquí. Porque yo creo que yo, más que con la cámara, todo lo hago con el corazón porque amo lo que hago. Y creo que eso es parte de mis logros del 2019 que me regalaron ustedes. Es que me dejaron hacer algo que amo. Me dejaron descubrirme a mí mismo. Y yo sé que soy extraño, que soy para dentro de mí, que hablo muchas cosas, que tal vez muchos de ustedes llegaron a este canal porque hago videos de Cuba y se encuentran que solamente no hago videos de Cuba y se encuentran que a veces digo, no solamente este canal no es de videos de Cuba porque este canal para mí es mi canal en mi interior, es lo que sale de mí. Y yo siempre he sido desde pequeño muy variado, muy... Con muchas variantes y he recorrido tantos caminos. Yo estudié karate cuando niño, yo estudiaba idiomas, yo hice la universidad de economía, yo me gustaba leer, mi mamá era médico y yo de niño leía libros de psicología, libros de anatomía con 6, 7 años que no me decía, pero qué haces, eso es... Léete un cuento. Y yo decía, no, no, esto es lo que me gusta. Fui a la escuela de pintura, un montón de cosas hice en la vida y todas me gustaban, pero ninguna me llenaba hasta que descubro esto, descubro una manera, un lugarcito donde tú subes tus videos y hay un grupo de gente precioso o preciosas que te dan amor, que te dicen, Eric, me gustó, Eric, qué lindo, Eric, yo quiero ir. Eric, yo nunca imaginé que existiera un lugar así en Cuba. Por tus videos voy a ir. Y eso no tiene, eso no lo compra ninguna cantidad de dinero en el mundo. Y todo es gracias a ustedes. Sé que aún somos un canal pequeño, apenas somos 4.000, pero imagínense tener en la mano un fósforo, un solo fósforo, no harías un incendio. Ahora imagínense tener en la mano 4.000 fósforos. Sería toda una llamarada, ¿verdad? Pues eso somos nosotros, toda una llamarada. Porque realmente, realmente he sido feliz en el 2019 y necesitaba agradecerle a ustedes. No podía empezar el 2020, vengo de la fiesta, todavía vestido de la fiesta, pensarán, ¿qué hace este loco con un tutorial con traje? Y quería también hacerle ahora unas historias de, como se dan cuenta, estoy armando un estudio nuevo con una temática negra, que no era la temática blanca, era otro estudio de tutoriales. Y dije, no, no voy a hacer historias, me voy a sentar a hablar. Y estamos aquí teniendo esta conversación cara a cara, sin cortes, sin nada, sin planear. Aquí estoy hablando por hablar. No sé si fue el ponche que hizo mi mamá con Ron Habana Club y Leche en Bobbo. Eso es muy cubano. Que me puso, no sé si fue ese café, café Guantanamera, que es uno nuevo que estoy probando. Pero necesitaba hablar con ustedes de dos temas, de darles las gracias, y tal vez hablar también un poco con ustedes, que también son creadores, que ven este canal. O ustedes en general, que sienten Cuba, como la siento yo. Porque yo sé que les digo, y se los vuelvo a repetir, este canal voy a subir todo lo que yo sienta que me gusta, un video de un tutorial, porque quiero mostrarle. Tanta gente me ha preguntado, ¿cómo hacías esto? ¿Cómo hacías lo otro? Que decidí, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no enseñarle a todos los que pueda, todas las cositas que hago? Cada cosa que voy aprendiendo, las voy a compartir con ustedes. Porque somos una familia. Si mi hermano me pregunta, Eric, ¿cómo hiciste esa foto? ¿Le se lo voy a negar? No, porque ustedes son mis hermanos y no se lo voy a negar. Y sé que sorprende a veces un video, un tutorial, pero así será. Y eventualmente planeo viajar al mundo. Y tal vez el canal ya no va a ser solamente de Cuba, aunque siempre va a ser Cuba el plato fuerte. Pero voy a estar yo, que soy un cubano. Y van a ver Cuba llegando a los lugares del mundo. Y así va a ser. Así va a ser. Y creo que, creo que ustedes me entienden. Creo que la magia que he sentido, la sienten ustedes. Imagínense que este año, imagínense, este año conocí un alemán que veía mis videos en español. Conocí mexicanos, conocí argentinos, conocí una cantidad de países que veían mis videos. Gente de culturas tan diferentes que decíamos, yo digo boniato, ustedes decían camote. Los que saben, los que saben cuántas veces hablamos de eso. Y nos entendíamos, y me entendían. Y tal vez muchos vinieron a Cuba por mis videos. Y eso es, eso es magia. Yo tengo puesto en una de mis cuentas de Instagram que una foto es la magia que hacemos entre tú y yo. Pero esta vez creo que es al revés. Esta magia es la magia que haces tú y me regalas a mí. Así que solo me queda decirles gracias, gracias por este 2020. Gracias por empujarme por toda Cuba. Gracias por hacer que gracias a esto pueda mantener a mi familia. Porque yo soy cabeza de familia. Por mucho que no lo sepan, tengo que ayudar a mi familia. Tengo que ayudar a mi camión de animales porque tengo seis gatos. No puedo pasar por la calle, tengo esa debilidad. Y ver un gatito pequeño y no recogerlo. Tengo que salvarlo. A veces los doy en adopción, logro. A veces me los tengo que quedar. Y así ya voy por seis. Y los amo. Bueno, ya han visto a Batman en los capítulos pasados. Ese gato negro precioso. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Es raro porque le estoy hablando a una cámara, a un cristal. Y me estoy mirando en aquella pantallita. Y quisiera tener a todos ustedes así, darle un abrazote. Me está dando calor. Y quisiera darle a todos ustedes un abrazote. Y decirle cuán especiales son para mí. Bueno, imagínate que el abrazo me dio calor. Y lo segundo que me apretaba el pecho, que tenía que hablar con muchos de ustedes, que a veces me hacen algunas preguntas en los comentarios, o la gente se pregunta por qué solamente muestro lo huello de Cuba, por qué solamente muestro lo que brilla, lo que me gusta, lo que me hace sonreír. Por qué no enseño más allá lo que hay detrás, el trasfondo. Y la vida, en la vida hay que hacer dos cosas. Cuando somos adultos lo descubrimos. En la vida hay dos cosas muy importantes. Tienes que saber, conocer y elegir. Y yo conozco que Cuba no tiene seis décadas. Cuba tiene cientos de años. Desde que en ese 1492, ese hombre vestido raro, con tanta polémica que se llamaba Colón, dijo, esta es la isla más hermosa que los humanos hayan visto. De ahí viene Cuba. Esa es Cuba. Esa es la Cuba que yo amo. La que nació, la que creció, la que mezcló un africano con un español, con un italiano, con un francés, con un haitiano. Y esa es la Cuba que yo rindo homenaje. Porque yo conozco y elijo sonreír. Y yo no soy ciego. Yo sé lo que pasa en la calle. Yo sé lo que es ver a tu madre. Sin nada que cocinar. Yo sé lo que es la burocracia. Yo sé lo que es que tu abuela camine cinco kilómetros para traerte un poco de arroz, azúcar y unos huevos. Porque no hay que comer. Yo lo viví. Lo viví mucho. Pero ¿sabes qué? Mi abuela no llegaba quejándose. Llegaba sonriendo. Porque le hacía feliz que simplemente comiéramos. Y nunca me hablo mal de Cuba. Siempre me... Es lo que hago. Amarla como la amaron ella, como la ama mi mamá, como la ama mi familia. Porque Cuba no necesita que yo le recuerde sus problemas. Tú que estás afuera, que te fuiste por todas esas razones que nos vamos todos. Tú no necesitas que yo te recuerde los problemas. Necesitas sonreír. Todos necesitamos sonreír. Porque es lo único que nos hace diferentes. Porque todos nacimos como nace una planta, como nace un gato y crecemos. Pero lo que nos hace diferentes es que podemos escoger. Que podemos decidir. Que podemos combatir. Y yo combato la oscuridad con sonrisas. Yo combato lo feo con lo bello. Y trato de que lo feo sea bello. Y es difícil, ¿saben? Muchos de ustedes... Ya con esto termino ya que llevo mucho tiempo hablando y no era... Me fui de este tema como siempre. Sé que hablo mucho. Muchos de ustedes que me ven, que hacen videos, que hacen cosas de Cuba también. se van por lo fácil. Y no solo los que hacen videos en general. Se van por lo fácil hablar mal. A burlarse de... de nosotros. De nosotros. Y... No estoy seguro si iba a decir esto, pero... Pero me parece cobarde. Me parece que se disfrazan de valientes para ser cobardes. Porque difícil... Difícil es defender tu casa. Fácil es regalarla. Políticas de los políticos. Hay cosas específicas. Y tú no estás haciendo nada. Solo burlándote. Te estás riendo. Estás afeando. Y no... No hagas eso. Cuba es linda. Cuba... Si todos extrañamos Cuba cuando nos vamos... Cuba. Todos vienen a Cuba y se enamoran. ¿Por qué no no hacerla más linda? Cuba... No es joven. Cuba es muy viejita. No hables mal de ella. Así pienso yo, ¿no? O sea, es mi opinión. Pero... Pero te voy a hacer una pregunta. Cregador. Dentro de 10 años, en el futuro, cuando ya se te haya acabado la furia de YouTube. Cuando te hayas cansado de hacer chistes y bromas y aprovecharte de lo que pasa, de lo que de verdad pasa, cuando ya estés cansado y sin deseos de hacer YouTube porque no... porque nunca más te lo hacías. Me pregunto yo. Cuando tú... Disculpa que me acerque, pero por la espalda. Cuando se acerque el final y ya estés cansado y hayas terminado y un día estés solo en tu casa sentado y te preguntes ¿Habré fallado? ¿Habré traicionado lo que soy? ¿Habré fallado como cubano? ¿Y sabes qué? En ese momento ya será tarde. Es ahora. Porque en ese momento ya será tarde. Teo. 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 Gracias por ver el video